Acabo de encontrar a este señor accidentado acá. Un fatal accidente de tránsito ocurrió la noche del pasado sábado en el tramo entre la empresa minera Prodeco en la Loma de Calenturas y el corregimiento de Boquerón, jurisdicción de la Jagua de Ibirico. La víctima, identificada como Henry Giovanni Rivera Orozco, de 42 años de edad y oriundo del municipio de Bosconia, falleció en el lugar de los hechos. Según las autoridades, Rivera Orozco se movilizaba en una motocicleta con placas KFV85G cuando perdió el control y sufrió una fractura cráneoencefálica y múltiples golpes. El cuerpo de la víctima estuvo tendido en el lugar por varias horas hasta que llegaron las autoridades. La inspección técnica al cadáver la efectuaron unidades de la Policía Tránsito y Transporte del Cesar. Posteriormente lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde realizaron las labores forenses. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial. Si te enAPP les vamos a apoyar la comunicación, puedesouver Mr. El partido de la policía Tránsito. ¡Gracias!